Hola, bienvenidos al canal, estamos aquí de nuevo en For Honor, chicos Y estamos aquí con nuestra amiga la Valkyria Y vamos a pelear contra el Highlander Este es otro Highlander, no es el mismo de ayer Pero le vamos a romper todo lo que se llama Oh Oh, es bueno, es bueno Toma Es bueno el tipo Ahí está Te asusté, ¿verdad? Te asusté Miércoles me agarró No, no, no No, no Ahí está Logré esquivar todo Compañero A pesar de Lo lleva a nivel bajo, pero es bueno Muerto, ahí está Guerra Yo soy la guerra Ahí estamos compañeros Vamos, vamos, vamos Ronda 2 Como les dije Seguimos practicando para el nuevo DLC Que por cierto Por ahí tenía un video grabado yo De la demo De la demo De la nueva expansión Oh Toma compañero Toma De la demo De la nueva expansión Lo que pasa es que tenía un poquito El sonido malo Por eso no lo quise subir Pero si quieren que lo suba así Yo lo subo Es una partidita En el nuevo modo De asedio Creo que asedio se llamaba Toma Me agarró Mierda Mierda me agarró Me mató, me mató, me mató No Ahí está En el nuevo modo asedio Así que si quieren que la suban Denle bastante like a este videito Y pónganmelo en los comentarios Para que suba ese modo asedio Creo que estaba jugando con la Nobushi Que por cierto No me gustó Para nada Las nuevas equipaciones La nueva La nueva forma de equipaciones Porque la Nobushi se queda rápido Sin estamina Y como pudieron ver en el video de ayer Mi Nobushi Tiene bastante estamina Compañero Ahí está Mi Nobushi tiene bastante estamina Por la equipación Que se fuera por ella Ahí está Ahí Me quedé sin estamina Si fuera por ella No tuvieron la estamina Pero No sé si era porque era la demo O era porque va a quedar así Porque si va a quedar así La Nobushi murió para mí Mierda Me volvió a matar Por eso Eso es lo que pasa Cuando uno habla mucho Por eso es que yo Me concentro Hay que concentrarse mucho Y uno se queda callado Cuando está concentrado Ahora sí Me voy a concentrar Así que si me quedo callado A ver Vamos a ver compañero Que tengo que igualarte Toma Que espazo Es que con ese espazo A ver Toma muere Ahí está Eso Ahí lo tenemos Empate A dos Vamos a la decisiva A ver Que tal nos va A ver Ven compañero Toma Hijo de la madre Que lo parió Oh No, 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 no Ahí está Recupera esta mina Recupera esta mina Recupera esta mina Ahí estamos Oh Mierda Me mató Me mató Porque me equivoqué Botón Vamos a ver Si nos da la revancha Ya Aquí estamos de vuelta Chicos Y estamos Aquí en otra partidita Después de tres horas De estar esperando A que se una alguna partida Y estamos aquí Con Curipeta Los que De Colón En el juego Ya sabrán A qué me refiero Pero estamos aquí Con Este ni me recuerdo Cómo se llamaba Pero me van a hacer Pedazos Mira, mira Mira cómo Me hacen pedazo Punto Centurión De miércoles Me cago en la punta Ahí está Muerto Es que soy Muy maco Con este personaje A ver Pero lo que quiero es Aprender a usarlo Esa es la idea Así que si me matan Y me matan con él Aprenderé A usarlo Porque de nada Vale un reto Si no es un reto Para que vayan Aprendiendo Chicos De nada sirve Siempre Ganar Me cago En todo Es que este ¡Puta! Eso los spaneos Spawnean El puto parry De miércoles Dejame en paz Joder Ahí está Ahí está Muerto Algo más le hice Sí Algo más le hice A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Si en esta Bueno Nada le hice Ahora que lo veo Qué guapo Se ve Ese centurión Y eso que no es No es tan Nivele Es que era nivel De rango 2 Si no me equivoco Lo que me gustan Son las armaduras legendarias Quiero tener las armaduras legendarias De todos Por eso Quiero Practicar Ahí estamos Toma ¡Eh! Compañero Yo también Puedo esquivar ¿O no? Joder con el puto Centurión Bueno Ni centurión Este es el ¡Ah! ¡Vamos compañero! Mierda Me dio Ahí está ¡Muerto! Dame la revancha Quiero la revancha ¡Bien! Estamos de vuelta Por aquí chicos Y esta vez Estamos en otra partidita Y creo que este Es el centurión Que nos ganó Cuando estábamos Con la Valkiria Así que vamos a ver Si le podemos ganar Con nuestro mejor Peleador ¡Oh! 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 Ahí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Caballero Toma ¡Mierda! 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 Me logró matar Pero por poco Ahora sí Le toqué La moral Ahora sí Le toqué La moral Y espero Poder Matarlo Vamos a ver Vente Compañero Joder Joder Siempre caigo En esa Payasada Toma 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 Eso No 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 hagas eso Joder Madre Ahí está Muerto Ya decía yo Que no le podía ganar A este cochino Centurión Centurión ¿Este era el Centurión O sí o no? Me recuerdo bien La verdad Ahí está Ronda 3 Ronda 3 A ver Compañero Que esta vez Te voy a hacer Bueno Voy a intentar Hacerlo más rápido Ahí está Perdiste la moral ¿Verdad? Perdiste la moral Con una sola Perdida Ah Mira 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 Como está De vida ¡Ey! Pero bueno Pero bueno ¿Qué pasa Con esas pérdidas De conexiones Que siguen? Bueno Chicos Vamos a ir Dejando por aquí Espero les haya gustado El video ¡Ey! ¿Por qué me regresa? Uy Bien Bueno Vamos a ir dejando El video por aquí Si les ha gustado El video Suscríbanse En el like Compártanlo Eso me dio bastante A seguir creando Este contenido ¡Hasta pronto!